No me puedo creer que desde Beyond the Light no me haya dado cuenta de esto, vamos allá A ver, estamos con Shouhan en el cosmódromo y acabo de darme cuenta de que existe este cofre de 20.000 de lumen O sea, y espera, espera, este no, el de la derecha, vale, pero o sea, te pide 20.000 de lumen y pause Para empezar, no sé cómo no me he dado cuenta de que esto existía desde Beyond the Light Supongo que existe, desde que trajeron a Shouhan y el cosmódromo, es en plan, what? Por otra parte, dejad que pague yo estos 20.000, vale, para que no lo hagáis vosotros Porque es que no os da nada importante O sea, what? O sea, una armadura además caducada, o sea, ni siquiera sabía que te podían seguir dando estas cosas, what? Y luego, por otra parte, lo importante de esto, o sea, es en plan, no solo es el único cofre que te pide 20.000 de lumen para abrirlo Vale, una cantidad de lumen para abrirlo, sino que tampoco puedes cogerlo con los otros personajes Lo he probado, ahora, bueno, voy con el titán y el hechicero Y solo se puede abrir una vez este pinche cofre O sea, ¿por qué? En fin, sí, solo era eso, o sea, la verdad, no sé si habréis flipado tanto como yo con la existencia de este cofre O si no os habéis dado cuenta antes, o sea, espero no estar solo en esto Porque la verdad he flipado y es en plan, ¿por qué solo existe este cofre? De 20.000 de lumen y además es único Mira, me estoy haciendo demasiadas preguntas para lo que es, ¿vale? Espero que os haya sorprendido, ¿vale? Un pequeño vídeo interesante Que quería compartir con vosotros Hacedme qué pena es abajo en los comentarios Hacedle a vuestra madre que la queréis Suscribiros si no lo estáis Bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!